El Rioja Forum ha acogido la primera reunión de la Mesa Regional para iniciar la reconstrucción económica y social de La Rioja. En ella han participado agentes económicos y sociales y los grupos parlamentarios a sección del PP. La presidenta ha apelado a la unidad y al replanteamiento de un nuevo modelo productivo para reconstruir la región. La Rioja sumó ayer 31 positivos nuevos y lamentó el fallecimiento de 5 personas más. Son 320 los que han muerto por esta causa. Hay un total de 3.892 casos acumulados, 1.523 activos. Se han registrado 12 nuevas altas, son un total de 2.049. Hay 190 ingresados, 15 en la UF. Los niños riojanos dieron ayer sus primeros paseos en las calles después de más de 40 días confinados en casa. En La Rioja se observó un cumplimiento dispar de la norma. Hubo más en los pequeños municipios que en las localidades como Nájera y Logroño. Las situaciones más conflictivas que se apreciaron fueron progenitores, dos progenitores al mismo tiempo, tertullas entre madres, no cumplidas medidas de distanciamiento, grupos de niños jugando y estar en la calle más de una hora. El Ayuntamiento de Logroño ha comenzado hoy a repartir 21.000 pantallas protectoras para los niños. Para conseguirlas se debe acudir a la instalación deportiva más cercana al lugar de residencia, salvo en el arco y la guinalera que será en la zona del colegio. El horario de recogida es de 12 de mediodía hasta las 6 de la tarde. El reparto se realizará hasta este miércoles. Y la situación de confinamiento en la que nos encontramos está provocando graves daños en el campo, daños causados por la fauna silvestre. Hoy nos vamos hasta la zona de Riñas para ver en qué situación se encuentra. La ausencia de humanos debido a las medidas del confinamiento está permitiendo a los animales campar a sus anchas por los cultivos. Los agricultores denuncian que esta situación y que las pérdidas son inabarcables. Por eso pedían la remisión de la caza. Hace unos días la Consejería de Sostenibilidad les permitía, les daba la autorización para cazar a los agricultores con licencia. Pero hay algunos que no la tienen. Entonces hoy nos hemos desplazado hasta la localidad de Riñas y hemos venido a un viñedo como este para ver el daño que están causando los corzos en esta cepa, por ejemplo. Nos lo va a contar Roberto en unos minutos. Pues veremos qué daño se está causando en los campos y también vamos a hablar con la Asociación de Seriantes, otro colectivo especialmente afectado por este estado de alarma en que nos encontramos. La previsión, la perspectiva de tener todas las fiestas suspendidas este año les lleva a calificar la situación de caótica. Luego hablamos con su secretario. Comenzamos. Programa patrocinado por Grupo Osga. Bienvenidos a Conexión Rioja. Es lunes 27 de abril. Vamos a empezar hablando de esa reunión de la Mesa Regional para la Reconstrucción Económica y Social de la Rioja que se ha celebrado esta mañana en Rioja Forum. En ella han participado agentes económicos y sociales y los grupos parlamentarios a excepción del PP. La presidenta ha apelado a la unidad y al planteamiento de un nuevo modelo productivo. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes. Esta mañana en Rioja Forum tenía lugar esa reunión de la Mesa Regional para la Construcción Económica y Social de la Rioja. Una reunión a la que además de la presidenta del gobierno regional, Concha Andreu, han acudido varios consejeros y han participado también representantes de la patronal y de los sindicatos de UGT y comisiones obreras. A esta reunión han acudido los portavoces de los grupos parlamentarios, todos excepto el Partido Popular. Los populares ya anunciaron hace unos días que no acudirían a esta reunión. La razón es que no se celebra en el Parlamento. El Partido Popular ha propuesto la creación de una comisión parlamentaria sobre la crisis del COVID-19. La presidenta del gobierno de La Rioja ha lamentado la ausencia del Partido Popular, pero sigue tendiendo la mano al PP para que se una a estas reuniones. Que no aparezcan aquí no va a ser corta pisa para que no participen. Yo les buscaré para que vengan al foro de diálogo y trabajemos todos juntos. La valoración en general ha sido que cada uno es libre de acudir o no, pero estamos en un momento en el que cuantas más fuerzas, todas las fuerzas, nos unamos mejor. Por su parte, los populares en una nota de prensa tienden la mano al gobierno regional, pero siguen reivindicando que el lugar para debatir y tomar medidas sea la Cámara Regional. Críticas a los populares también ha habido en las intervenciones de los grupos parlamentarios. Cada uno ha expuesto sus medidas prioritarias para poder salir de esta crisis del COVID-19, que van desde reforzar lo público, como ha explicado la portavoz de Izquierda Unida, o elaborar unos nuevos presupuestos regionales basados en el consenso, como ha hecho el portavoz de Ciudadanos. Entre las propuestas que más hemos escuchado, por supuesto, la que tiene que ser el objetivo de todos y todas, que es que ningún ciudadano, ninguna ciudadana de La Rioja se quede atrás. Poner en valor lo que nos ha llevado hasta aquí, lo que nos ha permitido superar una crisis tan grave como la actual, que es lo público. Los presupuestos que se aprobaron en enero han quedado obsoletos. Tenemos que afrontar la manera de pagar ayudas a los autónomos, ayudas a las familias, ayudas a las empresas, para mantener empleo. Todas estas medidas sanitarias que tenemos que tomar para una correcta desescalada. Y ahí tenemos que poner también el foco en la manera de obtener fondos del presupuesto, y quizá por otras vías, para poder hacer frente todos juntos a esta situación de la mejor manera posible. Nos estamos encontrando con una sociedad, la riojana y la española, que está confinada, que tiene miedo, que tiene mucho miedo. Una sociedad que tiene miedo a contagiar. Una sociedad que tiene miedo a contagiarse y a poder afectar al más vulnerable. Una sociedad que tiene miedo a no saber si cuando se produzca la salida de esta emergencia sanitaria va a poder volver a tener su trabajo o si va a volver a poder abrir la persiana de su negocio. Y ante este contexto de dudas y de miedo, creo que es fundamental para la sociedad que interlocutores, como los que hoy nos hemos sentado, demos alguna certeza. Es algo básico y es algo fundamental. Una mesa regional que lo que intenta es paliar los efectos económicos y sociales de la crisis del COVID-19, empezar esa reconstrucción una vez que se supere la crisis sanitaria. Concha, Andreu, ha explicado los ejes en los que se va a basar esta mesa regional. El primero está centrado en el diálogo y en el consenso. Y estará articulado a través de la puesta en marcha de un elemento que ya tenemos contemplado por ley, que es la Oficina de Asuntos Económicos. Contemplado por ley, les digo, la Ley 10 de 2013, que se ocupe de conseguir el modelo productivo que queremos y que necesitamos, reforzar los servicios públicos, obligatorio, e impulsar políticas sociales que minimicen la brecha social y la brecha económica. El segundo eje está enfocado a revitalizar la vida parlamentaria. Con mi comparecencia, se lo he expuesto a ellos, mi comparecencia a petición propia para la próxima semana para dar cuenta de la gestión de la crisis, de la crisis que estamos viviendo por el COVID-19. Y he propuesto también a todos los grupos parlamentarios que nos han acompañado hoy, Ciudadanos, Partido Socialista y Grupo Mixto con la parte de Izquierda Unida y Podemos, la celebración de un debate general ante el Pleno del Parlamento sobre la política sectorial del Gobierno en materia de diálogo social y relaciones laborales. Explicando a cada paso qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo estamos haciendo y permitiendo que cualquiera en los foros de participación pueda proponer, interesarse y aportar. Mañana se espera que el Consejo de Ministros anuncie ese plan de desescalada a nivel nacional. La presidenta del Gobierno de La Rioja ha explicado, según su criterio, cómo debería de hacerse aquí en nuestra región. Es necesario esperar al Consejo de Ministros de mañana martes en el que se irán dando pautas poco a poco para que cualquier movimiento que hagamos de desescalada sea, por supuesto, de la mano de la autoridad sanitaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Como importante también es la desescalada desde el punto de vista sanitario. Tenemos que tener claro que los indicadores van a ser iguales para todas las comunidades autónomas, que los análisis y test de prevalencia para saber la extensión de la inmunidad, etc., como es en cada comunidad. De ahí parte la necesidad de tener los mismos indicadores, que todas las comunidades sean eficaces en la entrega de los datos. Afortunadamente, La Rioja, desde el primer momento, dio los datos al Ministerio de Sanidad, porque es la única manera de tener los datos reales para tomar medidas en la desescalada que poco a poco irá llegando, porque afortunadamente tenemos controlada dentro del orden que podemos la situación. Bueno, ya les hemos contado que el Partido Popular no ha quedado a esa reunión. Su secretario general, Alberto Bredón, ha señalado que sigue ofreciendo su apoyo leal y sincero al Gobierno, pero en el marco del Parlamento. Desde el Partido Popular de La Rioja hemos trasladado a Concha Andreu, desde el inicio de la pandemia, la necesidad de unidad y de acuerdos entre las fuerzas políticas para afrontar esta crisis y las consecuencias que de ella están derivando. Lo hemos hecho con la entad, con la responsabilidad de ser el mayor partido de la oposición, con la misma responsabilidad que hemos realizado propuestas y hemos exigido test para todas las personas, las mascarillas, la necesidad de proteger a otros sanitarios, personas mayores y desempleados, o la de una planificación de la desescalada que sea técnica, no política, y que compagine criterios sanitarios con criterios de recuperación económica. Pero no hemos encontrado hasta el momento una respuesta positiva de la presidenta, Dona Concha Andreu, que se niega a llevar la búsqueda de esta unidad y del acuerdo político al Parlamento, Cámara de Representación del Pueblo Riojano. De la misma manera que después de 43 días de decretarse el estado de alarma, no ha comparecido en el Parlamento para dar cuenta de su gestión y de la gestión de su gobierno. Y como hacemos todos los días, vamos a actualizar los datos del coronavirus en la región. La Rioja sumó ayer 31 positivos nuevos y lamentó el fallecimiento de 5 personas más. 3 son residentes en centros de mayores. Son 320 los que han muerto por esta causa. Hay un total de 3.892 casos acumulados, 1.523 activos. Se han registrado 12 nuevas saltas, son un total de 2.049. Hay 190 ingresados, 15 en la UCI, uno menos que ayer. El Ministerio de Sanidad ha iniciado hoy el estudio de seoprevalencia en un total de 36.000 hogares españoles en pequeños y medianos municipios de 50 provincias. El objetivo de este estudio es conocer la dimensión real de la pandemia. 711 hogares riojanos participan desde hoy en este estudio. Alrededor de 2.000 riojanos recibirán una llamada para conocer si quieren participar en este estudio que contempla la realización de pruebas y la respuesta a cuestionarios epidemiológicos. Y la situación de confinamiento en la que nos encontramos está provocando graves daños en los campos. Desde el sindicato agrario Arbajasaja se asegura que el 50% de los municipios riojanos están afectados. Nos hemos ido hasta la zona de Briñas para ver cómo se encuentra la situación. Viñedos como este en la localidad de Briñas se han visto afectados por las consecuencias del descontrol de la fauna silvestre. Una situación que ya existía pero que no ha hecho más que agravarse debido a las medidas del confinamiento y del estado de alarma que estamos viviendo. Vamos a ver cómo los corzos campan a sus anchas por los cultivos y se comen cepas como esta. Roberto lleva toda la vida dedicándose a cultivar la uva. La uva lleva 26 hectáreas de viñedos pero debido a las medidas del confinamiento los animales la han destrozado entre el 40 y 50% de la cosecha. Nos acercamos a ver el daño y comprobamos que es reciente. Por ejemplo, esta cepa se la acaba de comer y claro, se ha llevado las uvas. Se ha llevado las uvas, esto nos va a traer mucho trabajo porque esta delantera la tengo que quitar por si la de abajo sale y trae una uva o no, no lo sabemos. Pero bueno, es que esto no me trae más que trabajo. Decías que una vez que se lo comen ya no sale la uva, ¿no? Claro, se come la uva y ya lo que salga pues saldrá igual una uva pequeña o no sale ninguna. Esto es que nos hace mucho daño, se lleva mucha cosecha. Estas pérdidas en la cosecha a causa del destrozo animal son muy habituales, aunque sí es cierto que a causa del confinamiento se han multiplicado hasta por 10. Y es que la caza, recordamos, estaba prohibida durante el estado de alarma y aunque los agricultores consiguieron la autorización por parte de la Consejería de Sostenibilidad para cazar conejos, jabalís o corzos y se valen de técnicas como la utilización de repelentes para ahuyentar a estos animales, esto no es suficiente. Y yo lo que veo es que cada vez hay más daños ya de conejos y de corzos, sobre todo en esta zona, sobre todo de corzos. Porque aquí el conejo hace menos daño porque el río hace de frontera natural y de momento hasta aquí no han llegado a subir. No han subido como están, por ejemplo, en San Asensio, en Briones, en la parte de Aro ahí es un verdadero desastre. Es algo que defendían como una necesidad y que se ha aprobado de manera excepcional. Y por ejemplo para cazar al cozo tendría que venir un guardia forestal de Aro. Sí, para coger los corzos tiene que ser o el guarda o un guarda forestal, pero tienen que ser cazadores no. Aún así los agricultores reclaman la autorización de otras técnicas de caza eficaces ante la superpoblación de la fauna. Tú, por ejemplo, Roberto, no tienes licencia de caza, ¿no? Claro, yo soy agricultor pero no soy cazador. Entonces, la ley que han sacado de que se pueda cazar al conejo yo veo que tiene este pequeño fallo. Porque si yo tengo que depender de un agricultor cazador para que venga a controlar los conejos, el agricultor va primero a hacer sus daños, donde tiene el daño. Para cuando venga a mi finca igual ya es tarde. ¿Qué medidas reclamáis los agricultores? Pues, por ejemplo, el tema del conejo que pueda venir a cazar otro cazador, aunque no sea agricultor, que me pueda ayudar a mí a quitar la plaga de mi finca. Y en el tema de los corzos, si es cierto que aquí el guarda del cotodearo va a venir a la espera, a ver si quita alguno, pues creemos que igual tiene que dejar también algún cazador. Y es que, como nos asegura Roberto, se trata de lograr un equilibrio entre flora y fauna. Yo lo que creo es que tiene que haber un equilibrio en la fauna silvestre. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ha presentado su nueva campaña Te mereces un Rioja, un homenaje al esfuerzo que están realizando personas anónimas. A este homenaje se suman 70 bodegas que colaboran con la campaña, abriendo sus puertas de forma gratuita a un total de 15.000 visitantes, a partir del momento de la tan esperada reapertura de la actividad nocturística. La campaña aspira a conseguir hasta 150 millones de impactos publicitarios en el territorio nacional a lo largo de este año. Aquí es donde solemos hacer de cocinillas. Y esto, la terraza. El suelo tiene sus años, pero mira qué resultado. Y las ventanas no cierran muy bien, pero con este microclima ni falta que hace. Y, por supuesto, la bodega. Bueno, las 600 bodegas. Gracias por abrirnos tu casa. Cuando esto acabe, te abriremos la nuestra. Ahora que llevamos varias semanas de confinamiento y que esto empieza a ser muy duro para muchas personas, creemos que es también momento de dar las gracias, de reconocer ese esfuerzo individual, pero titánico, gracias al cual estamos consiguiendo empezar a ver algunos brotes verdes ante la emergencia sanitaria. Es por ello que desde la denominación de origen calificada Rioja decimos te mereces un Rioja. En reconocimiento y en agradecimiento también al hecho de que muchas personas durante esta crisis nos han abierto sus puertas y han dejado que el vino de Rioja entre en sus casas y se han tomado un minuto, se han tomado un rato para brindar, para celebrar, para la esperanza con una copa de Rioja en la mano. Es por ello que queremos corresponder ese gesto abriendo las puertas de 70 bodegas de nuestra denominación y ofreciendo 15.000 visitas gratuitas a aquellos visitantes que cuando la emergencia sanitaria haya pasado quieran venir a vernos. A todos ellos les decimos te mereces un Rioja. Y los niños riojanos dieron ayer su primer y ansiadísimo paseo después de más de 40 días confinados en casa. En la Rioja se observó un cumplimiento dispar de la norma. En los pequeños municipios hubo un cumplimiento general mientras Nájera y Logroño fueron las localidades donde menos se siguieron las normas. Las situaciones más conflictivas que se apreciaron fueron dos progenitores al mismo tiempo, tertullas entre madres, no cumplir las medidas de distanciamiento, grupos de niños jugando y estar en la calle más de una hora. Lo que sí está claro es que los niños disfrutaron mucho de este primer paseo. Desde ayer los menores de 14 años ya pueden salir a la calle y hoy hemos querido acompañarles para ver qué tal se lo están pasando. Y es que llevaban muchos días confinados y se merecían este paseo, pero recordamos que deben cumplir esas medidas de seguridad. No ir más lejos de un kilómetro desde su domicilio, ir acompañados solo por el padre o la madre o no acercarse a otros niños. Bueno, ¿qué tal los niños con ese paseo? Para que no están más tranquilos, han podido salir un poquito a andar en bicicleta, pues algo diferente a lo que pueden hacer en casa, que son juegos de mesa y poco más, y eso, al menos se ha desfogado. ¿Qué tal estuviste ayer andando en bicicleta? Bien, bien. Tenías ganas de salir, ¿no? Sí. ¿Cuántos días llevabas ya en casa? Mucho. 30, más, yo creo que más. Más. ¿Y qué hiciste ayer? A ver. Dar vueltas por ahí, con la bici, ¿no? Sí. Bien, bien. La verdad es que tenían ganas de salir y tenían, pues bueno, parece que ya por lo menos entre ayer y hoy se les va quitando, pero tienen muchas ganas, sobre todo, de estar con críos. Al final, ellos solos muy bien, pero al final lo que tienes, bueno, hay que tener paciencia que ya llegará y poco a poco. Muy bien. ¿Qué tal el paseo? Bien, ¿no? Muy bien. Te vemos con la bici, ¿ayer también saliste con la bici? No, ayer salí con el patinete. Bueno, y ahí por cambiar un poquito la bici, ¿no? Sí. Sí, sí, la verdad que un mes y medio en casa, bastante. Se nota la energía que gastan, ¿no? Anoche por lo menos ha dormido mejor, se nota un montón. Bueno, ¿qué tal el paseo? Bien. Bien. Ha salido con el patinete, ¿no? Sí. ¿Ayer también saliste? No, con las ruedas, con los patines. Además tienes tres, ¿no? Tres, sí, sí. Sí, ya les hacía falta los tres. Me imagino que se notará la energía también. Sí, necesitan quemar un poquito todos los días, aunque sea una hora, pues eso, que aprovechen un paseo cumpliendo las normas, así que genial. Bueno, chicos, habéis salido con los patinetes, ¿no? Sí. ¿Qué tal os lo habéis pasado? Bien. Bien. ¿Ayer también saliste? Sí. ¿Con el mismo juguete o habéis cambiado? No, ayer salimos andando y hoy con patinete. Sí, muy bien. Ayer también estuvimos un ratito por aquí. Vemos muy pocos niños, pero muy bien. ¿Se respetan las normas, sí, no? De momento, sí, sí. Siempre hay un rechazo de la gente. Si te acercas, pues bueno, pero está muy bien. Sí, la gente va respetando un poco las distancias. ¿Qué tal el paseo? ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Tenías ganas de salir de casa, no? Sí. A ver, ¿qué juguete has sacado? A ver. Al oso. ¿Y qué tal te lo has pasado? Bien. ¿Tenías ganas de salir? ¿Con qué has salido? Y a ver, cuéntanos. Con la bici. Con la bici. ¿Ya sabes andar en bici tan pequeñito? Sí. ¿Y esa medalla tan chula? Me la compraron Titi. ¿Tenías ganas de salir? Sí. Llevabas muchos días en casa, ¿verdad? Sí. ¿Y sales con un juguete? Sí. ¿Qué juguete llevas? A ver. Son unas que, pues, uno me lo regaló Santa Claus y otro me lo regaló mi abuela. Sí, ya necesitaban salir un poquito a la calle. Muy bien. Ayer saliste también, me imagino. Sí. Bueno, hoy te vemos con un patinete. ¿Ayer qué sacaste? Lo mismo. ¿Te gusta el patinete entonces? Sí. ¿Cuántos días llevabas en casa? Cuarenta y algo, no sé, casi cincuenta. ¿Y esta hora se te hace corta? Sí. Sí. Bueno, ¿qué eliges, la mañana o la tarde para salir? La mañana. ¿Por qué? Porque hay más luz. El Gobierno de la Rioja ha iniciado la campaña Cambia de Pantalla para concienciar a los niños menores de 14 años de todas las medidas de prevención que deben seguir para evitar el contagio del COVID-19. Entre ellas, lavarse las manos antes y después de salir de casa, evitar el contacto con el mobiliario urbano y mantener la distancia de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y entre esas medidas de seguridad también está el reparto de 21.000 pantallas protectoras que ha realizado el Ayuntamiento de Logroño. Desde hoy se están repartiendo en las instalaciones deportivas de la capital riojana. Además, el Ayuntamiento ha anunciado que hoy se ha puesto en marcha el servicio de alquiler de bicicletas Bicilog. Los habitantes de la ciudad de Logroño podrán volver a coger las bicicletas del servicio municipal. Bicilog se ofrece ahora de forma gratuita durante los próximos tres meses y se aconseja su uso con guantes y mascarillas. Bicilog será gratuito durante los próximos tres meses para los nuevos usuarios y usuarias. Los 5.100 personas que ahora mismo están registradas en este servicio de movilidad urbana podrán solicitar una ampliación gratuita del servicio durante el mismo periodo de tiempo. Para retomar este servicio se desinfectarán cada día las bicicletas y las estaciones que las acogen. Para acceder a este servicio es recomendable, aunque no obligatorio, que los usuarios y usuarias usen guantes y, como medida complementaria, una mascarilla. De esta forma, el Ayuntamiento quiere contribuir a potenciar la movilidad sostenible, dejar el transporte público para los más necesitados y recuerda que es una buena forma de mantener las distancias de seguridad entre personas. Es un medio de transporte muy recomendable, pues no solo contribuye a mantener bajos estos índices de contaminación, también bajan los índices de ruido logrados en las últimas semanas de confinamiento, sino que, además, a nuestro entender, permite realizar los desplazamientos autorizados de forma rápida y manteniendo la obligada distancia interpersonal, permitiendo ceder el transporte público a quienes más lo necesiten. Por otro lado, hoy también ha comenzado el reparto de 21.000 pantallas protectoras para niños que podrán recogerse hasta este miércoles en 22 de las instalaciones deportivas que Logroño Deporte tiene repartidas por la ciudad. Este operativo está montado y a las 12 horas de hoy comienza el servicio de reparto sobre y tomando como referencia la red de instalaciones deportivas de Logroño Deporte. En ese sentido, en la parte que corresponde a Logroño Deporte, lo hemos podido organizar en estas 48 horas, por tres razones principalmente. Disponemos de una de las mejores redes de centros deportivos de España, con un despliegue que, como se demuestra en estos casos, posibilita que todos los logroñeses tengan un centro deportivo a unos 10 minutos caminando desde su casa. La recogida deberá hacerse por un solo adulto que deberá aportar la identificación del menor al que vaya destinada esa pantalla. Es absolutamente necesario e imprescindible que llevemos el libro de familia porque las pantallas van dirigidas para niños y niñas de 3 hasta los 13 años. Entonces, la forma de comprobarlo será con el libro de familia, en algunos casos con el DNI de los menores o el pasaporte de los menores y también deberá acudir un adulto. No está pensado el dispositivo para que se acuda con niños. El servicio se está prestando con la colaboración de 36 personas de Logroño Deporte, 32 conserjes de educación y 10 de protección civil. Mañana martes y miércoles, recordamos, también habrá reparto desde las 12 de mediodía hasta las 6 de la tarde. Y la policía local ha detenido a un hombre a ser sorprendido en un control con 13 gramos de speed dispuestos para su venta y conducir, además, drogado. La policía también ha detenido a otras nueve personas, tres de ellas por incumplimiento reiterados de las medidas del estado de alarma. Uno de ellos contaba con otras cuatro denuncias y fue sorprendido cuando salía de un bajo utilizado como establecimiento de ocio por varias personas. Y la policía también advierte a los propietarios de perros que extremen las precauciones en los paseos de sus mascotas, ya que han aparecido trozos de carne picada y salchicha con veneno y materiales cortantes en su interior en la confluencia de las calles Cigüeña y Ateneo Riojano. La policía ha aumentado la vigilancia y limpieza de la zona y reitera la petición de la colaboración ciudadana. También recuerdan que este tipo de conductas pueden llevar penas de prisión. Nos vemos a la policía, a la vuelta hablaremos con el secretario de la Asociación de Feriantes de La Rioja, especialmente afectados por este estado de alarma en el que nos encontramos, una situación que ellos califican de caótica. Hoy estamos de vuelta y les decía antes que los feriantes son uno de los colectivos más perjudicados por esta situación, por este estado de alarma que nos encontramos, esta situación de confinamiento y las medidas de seguridad que tenemos que adoptar. Ellos temen que se suspendan las fiestas y que acaben el año con ingresos cero. Una situación que califican de caótica y está al otro del teléfono el secretario de la Asociación. Hola, ¿qué tal, Pedro? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están los ánimos? Pues ya se puedes imaginar, pues están por los suelos, ¿no? Como bien has dicho, la situación nuestra es pésima, es malísima, es de las peores que puede haber ahora mismo. Claro, porque vosotros concentráis vuestra actividad en pocos meses, no son otras actividades que son durante todo el año y igual se puede compensar. Vosotros sois unos meses en los que trabajáis y con esos vivís, por así decirlo, el resto del año. Efectivamente, sí. Nuestra actividad es temporal, nuestra actividad se desarrolla de abril a octubre y, claro, lo que no hagas en esos meses, el resto del año ya no lo puedes hacer. Y justamente nos ha cogido el estado de alarma cuando íbamos a salir a la feria. Claro, se ha pillado, por así decirlo, el inicio de la campaña. En La Rioja sois 100 familias, ¿no?, afectadas. Efectivamente, sí. Son unas 100 familias y, bueno, también repercute a otras familias del resto de España que vienen también aquí a La Rioja a hacer ferias, ¿no? Tanto San Bernabé como San Mateo. Pero bueno, sí, en torno a 100 familias. Habéis presentado un manifiesto al Gobierno Central, ¿no? ¿Qué es lo que pedís? Bueno, pues hacen una serie de peticiones, tanto de ámbito local como de ámbito nacional, ¿no? Pues bueno, se hace referencia a las prestaciones económicas, pues para, sobre todo, para las familias que se dan de baja durante el invierno en autónomos y que solamente, y que se dan de alta solamente para hacer la temporada, que hay, pues, muchos casos. A esta gente, claro, lógicamente les ha pillado fuera de juego, ¿no? Porque el mes que se dan de alta, pues suele ser el mes de abril, el estado de alarma se ha decretado en marzo y se han quedado ahora, pues, sin ningún tipo de ayuda de ningún tipo. También en cuanto a ayudas a través de los fondos, de los fondos ICO, pues para que incluso se prorroguen un poco más en el tiempo, porque como nuestra actividad, lógicamente, va a ser de las últimas en reiniciarse, pues todo aquel que la haya cogido, pues pagando préstamos, como hipotecas, alquileres, bueno, pues que puedan de alguna manera tener una seguridad, ¿no?, en cuanto para poder ir pagando estas prestaciones, vaya, estos préstamos y estas hipotecas. También ayuda en cuanto a las ITVs, en cuanto a los seguros, bueno, una serie de medidas que ahora mismo el feriante ha tenido que adelantar antes de iniciar la temporada y claro, se han visto ahora la situación de que los ingresos van a ser cero, no va a haber ningún ingreso en todo el año. Entonces necesitamos alguna ayuda, además de las que ya ha acordado el Gobierno, alguna ayuda más que se promueve un poco más en el tiempo, porque nuestra actividad va a ser la última, la última en reiniciarse. En el caso de poder reiniciarse, ojalá, no sé si, como no sabemos realmente, no sé, septiembre, octubre, vosotros podéis cumplir las medidas de seguridad que hay que cumplir, de distanciamiento entre personas, no sé si lo habéis planteado. Pues hombre, es un tema que se está estudiando, ¿no? Se está a nivel nacional, pues aportando ideas, tanto de unas asociaciones como de otras. Sabemos que para lo que es feria viva va a ser muy difícil, va a ser muy difícil y complicado, porque claro, la aglomeración de público en una feria viva es muy grande. A lo mejor habría que estudiar pues para ferias más pequeñas sí que sería posible poderlo aplicar, para atracciones que se instalan pues en plazas muertas, ¿no? Digamos, en plazas de cualquier pueblo. Sí que sería posible para ir un poco reiniciando, ¿no? Y reactivando un poquito la actividad. Claro, una feria grande como pues la de San Mateo o Pamplona o Bilbao, bueno, pues es muy, muy complicado, muy difícil. Pues Pedro, solo nos queda desearos mucho ánimo, daros mucho ánimo y que pronto volvamos a esa normalidad a la que tenemos que ir acostumbrándonos. Estamos deseando ya disfrutar de esa feria, sobre todo los más pequeños. Pues sí, la verdad que sí, que todos tenemos muchísimas ganas de volver a la normalidad y bueno, hay que ir dando pasos poquito a poco para ir yendo de salud, ¿no? Al final del túnel y bueno, que salgamos todos bien, ¿no? Lo importante sobre todo es la salud, ¿no? Que todos salgamos bien. Y bueno, hay que tener un poquito de paciencia, aunque ya te digo que nuestro sector va a ser de los más perjudicados, pero bueno, habrá que ir caminando y a ver si nos pueden ir ayudando las administraciones en la medida de lo posible para poder salir adelante. Bueno, seguro que llega esa luz, Pedro. Muchas gracias y mucho ánimo. Vale, gracias a vosotros. Bueno, nosotros nos vamos ya y lo vamos a hacer con estas imágenes. Son ensamble vocal de La Rioja, nos sorprenden, nos ofrecen un vídeo de reconocimiento y agradecimiento a los que nos están cuidando. Cada miembro del cuero aplaude desde su casa a un diseño rítmico perteneciente a la composición titulada Rondón Rítmico del músico alemán Karl Rondón Rítmico del músico. Gracias. 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 Patrocinado por Grupo Osga.